22 años 22 años más un poquito más de 22 Jenny tiene 20 años y este carro no lo ha impulsado bueno, fíjate que ni recién casado ni ni yo llevamos casi 30 años casado o sea, tiene casi 30 años este carro pero me imagino que le ha ido remodelando, ¿verdad? no puedo hacerle nada no, no esto no puedo hacerle nada yo no te digo que cuando Jenny no había nacido que ni ni salió barrigona de Jenny yo esta cabina se la quito un carro se la llevaba y yo y un amigo mío me dijo que la voy a chapitear que estaba y yo dije si yo paro esto para chapitear la cabina es que yo me hago con las cosas de la mía que van a hacer tuve que seguir trabajando pero se ve bien el interior y todo y se mantiene pero yo tengo todo esto nuevo guardado toda la pisadura de adentro toda la visera tengo un balcón con el alcalante sí quiero pintarlo que sea bonito este carro me ha dado a mí la vida este carro yo no tengo de amor cariño esto para mí es como vaya es un tercerismo y usted lo cuida usted lo cuida mucho también me imagino lo vivo por esto hermano sí si tú tienes que dormir primero con él para que pueda dormir yo bienvenidos a Anthony Franco TV saludos mi querida gente de Anthony Franco TV aquí ando con mi querido suegro en su guagua cómo se llama esta guagua que siempre se me olvida un camá un camá un camá un camá 3 camá 3 cuántas cuántos cambios tiene esta guagua ocho ocho velocidades ocho velocidades ocho velocidades un motor de 260 caballos de fuerza y este petróleo es 10 servidos sí muy bien muy bien aquí está su abanico ahí para el calor y estos botones estos de las luces atrás ya retrovisores esas cosas aquí tiene su radio también sí y diariamente cuál es su ruta en esta guagua ok usted va a La Habana en este camión también a La Habana Santiago bueno o sea que este camión está bueno tiene un motor buenísimo o sea nunca se ha quedado de que nunca nunca y quién se lo arregla usted ahí hasta electricidad también todo todo desde el aval todo todo sí y nadie muy bien aquí está esta es la base ¿verdad? acá ¿verdad? esta es la base hay varios vehículos ahí sí varios vehículos aquí hay y acá ¿qué es? el central ah es el central aquí está la base aquí está el central muy bien caminando las calles de Cuba Cuba un país extraordinario con gente maravillosa hay muchos dominicanos que ya me han escrito que quieren visitar Cuba vamos a esperar que el próximo año si Dios lo permite vengan acá a conocer esta isla de gente maravillosa de gente extraordinaria de gente maravillosa no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Esto aquí cómo se llama? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Delicia! ¡Todo esto de Delicia! Aquí también se usan mucho los coches y eso Sí, sí, sí Bueno, el primer transporte fue una... ¿Quién te le hice a un coche de esos? Venga, el 2019 me sube un coche de esos Ahora, el que tiene su vehículo se busca su comida tranquilo, ¿verdad? No es igual que... ¿no es verdad? Gracias a Dios Un carro particular Sí, verdad, verdad Es una gran... Bendición tener un carro particular Un carro particular ¿Pero cuánto cuesta un carro particular? Más o menos Después vamos a conversar con el socio mío que tiene Yelis Él compró uno en... Creo que fue en 35 35 mil dólares No, no, aquí los carros son carísimos Ah, pues carísimos vale Carísimos Porque con 35 mil dólares Yelis en Dominicana Yo me compro una jipeta casi del año Sí Ah, por lo menos tú... Aspirar... Como decir... A un carro... Como tal... Tú compras un... Un trastorno Ajá Y ganando tierra y eso ¿Es mucho mejor que un carro normal? Para buscar... No es mejor pero... Tú ves... Te vas haciendo Genera más, genera más Te vas haciendo El hermano mío... No tenemos un trastorno particular El hermano mío lo trabaja Sí Mi hermano yo te voy a llevar a la casa de él Porque tú lo conoces Tienes que conocer Sí Ey, saludos Y... Y yo quisiera que tuvieras El dinero que se busca A él Guau También sucede allá En Dominicana Con el acarreo O sea... Si usted tiene una mudanza Le llevan a la mudanza Yo le dije a mi papá Mi papá se compró un carro Yo le dije a mi papá Oye, ¿por qué tú tienes que comprarte Una guagua abierta? Porque uno que... Bueno... Si una persona Con una guagua abierta Un carro Una guagua ¿Verdad? Una guaguita Puede... Tiene más salida Dale por un tinaco atrás Si tiene que vender agua Si tiene que cargar algo Lo carga O sea... Si tiene que vender fruta en la calle Vende frutas Plátano Porque allá se vende mucho plátano en la calle Sí Sí... Por allá pasan las guaguitas En Santo Domingo así Vendiendo plátano Vendiendo... Esas cosas Y es mucho mejor Aquí lo que tú tienes que tener Aquí se pasa mucho trabajo No sabes por qué Porque el transporte es malo Sí No hay en qué moverse Tienes que tener algo tuyo Algo tuyo particular Sí, sí Tienes que vender con nada del Estado Mira, este carro toda la vida Ha sido como si fuera mío Sí Pero es del Estado Sí, es del Estado Es del Estado Entonces aquí Yo más vivo jugando Sí, entiendo Totalmente jugando Yo voy a tener un respiro Y ya cuando... Cuando Jenny se independe Que ella viva De su salario Claro Y demás Porque mi casa Además es de tú Todo el mundo viviendo De mí solo Sí, sí Ay, ay, ay No es fácil No es fácil No, no, no Esa responsabilidad Ay, 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 ay Eso Sí Nosotros hemos pasado momentos difíciles Sí, sí No, no No, no Momentos fuertes No No Nos hemos tenido bastantes buenos Buenos, buenos, buenos Sí Pero también nos hemos tenido mal Por ejemplo La pandemia, la pandemia, la pandemia No, no No, no La pandemia no La pandemia nosotros... Eso es el suceso que nos pegó Y Jenny No, no, no Pero en el asunto de la economía No, no, no ¿Cómo estuvo? Bien, bien, gracias a Dios Muy bien Porque allá en Dominicana Eh Hubo muchos problemas Con la pandemia Con los empleos Se cerraron Prácticamente todas las empresas Sí Aquí no, aquí no Aquí no, ¿verdad? No Sí, aquí no Sí, aquí no Gracias a Dios Yo sube trabajo constantemente Que no Pero Te digo que Que tú dependes de esto Sí Tú dependes de esto Embarca ahora Sí Su horario de trabajo Por ejemplo En la mañana Usted se levanta Y va a buscar el camión ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Mira, esto 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 tiene varios Cuando tú viajas para afuera A buscar cargas Sí Para afuera de la provincia Sí, sí A veces tú te vas de tarde a la casa A veces te vas por la madrugada Ok Y te pasa uno, dos, tres días, cuatro días Hasta cinco días Por ahí Pero ahora mismo Hoy El trabajo que estoy haciendo yo Es hablando de un camello De tirar a los obreros Sí, sí, sí Yo me levanto a las cuatro y media de la mañana Ajá Y Y voy abajo Busco los obreros y vengo Y hay un parqueo ahí El día entero Ya entiendo Hasta por la tarde A las cuatro y media Voy, los llevo y ya vengo Y ya termino de trabajar Ok Pero cuando tú estás cargando Cargando con carga Por ejemplo A veces usted debe ir a Usted debe ir por ejemplo A Por ejemplo A Santiago Que me ha dicho que he ido varias veces a Santiago ¿Qué hace en Santiago? ¿Qué lleva allá? No, no, ya he cargado He llevado piezas de central Y he Y he traído de allá para acá Me siento mayormente lo que se trae es de allá para acá Sí He traído de allá Cemento, traído Fideos, espagueti, galletas Despienso Sí Cemento De todo De todo De todo De todo Porque este carro va mayormente de carga Es como de Sí, sí Es una rata Exacto, exacto Un tipo de vehículos para eso Lo que yo he pasado no se lo pasó En gracias a Dios lo doy gracias a Dios Sí ¿Cuántos años tienen esto ya? 22 años Wow 22 años 22 años Más Un poquito más de 22 Jenny tiene 20 años Y este carro es normal Bueno, fíjate que Ni recién casado ni yo Y llevamos casi 30 años casado O sea, tiene casi 30 años este carro Está guapo Pero me imagino que le ha ido remodelando, ¿verdad? No puedo hacerle nada No, no Esto no puedo hacerle nada yo Yo te digo que cuando Jenny no había nacido Que yo ni salió barrigona de Jenny Yo esta cabina se la quitó un carro Se la llevaba Y yo Y algún amigo mío me decía Que estaba Y yo Dije, si yo paro esto Para chapitear la cabina Que yo me hago con las cosas de la mía Que van a hacer ahora Tuve que seguir trabajando Pero se ve bien el interior y todo Sí, se mantiene Pero yo tengo todo esto nuevo guardado Todas las pisaduras de adentro Todas las pisaduras de adentro Todas las nuevas guardadas Tengo una visera a ponerle Tengo un balcón a poner al canante Sí Eh Quiero pintarlo Que se haga bonito Este carro me ha dado a mí la vida Este carro yo no tengo amor, cariño Esto para mí es como Vaya Es un tercer hijo Y usted lo cuida Usted lo cuida mucho también, me imagino No, no Lo vivo por esto hermano Sí Esto yo Esto tiene que dormir primero cómodo Él Para que pueda dormir yo Ahí, ahí, ahí Y el aceite Le echan aceite aquí Porque estoy yo soy El aceite bueno Que le revisa su aceite Le echa agua también el motor Y eso es Sí El líquido refrigerante Agua no Ah, ya entiendo Allá le dicen culan Allá en Dominicana le dicen culan Un líquido azul Sí, exactamente 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 Y este Este yo lo puse nuevo Este motor yo lo puse Lo dieron nuevo paquete Motor, radiador, caja, palanca Escocio Escocio Sí Nuevo paquete Cero kilómetros Esto viene Aquí en Cuba Hicieron una compra en China Que la verdad que Lo que compraron es lo que compraron Esto es buenísimo Sí Esto es fuerte Buena fuerza No consumen aceite Nada Esto es un rubro Esto es lo mejor Yo te compré ¿Y es de cuántos cilindros? 6 cilindros 6 cilindros Bueno, no gasta tanto Porque hay uno de 8 que traga mucho Sí 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 Está bien 6 cilindros Para hacer un vehículo de esta magnitud Un vehículo grande Creo que 6 cilindros Está más que perfecto El motor que él trae de fábrica es F8 Ok F8 Sí Ahorita lo vamos a ver Para que la gente Pueda conocerlo Es marca Hyundai 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 Chuchai Chuchai Jochai ¿Eso es chino? Chino Sí Sí Vamos Esta parte de la carretera Esta buena Sí Esta parte de acá Esta buenísima Esto es un puerto Sí Un puerto por supuesto ahora vamos a ver el mar ok, vamos a ver el mar a ver si tenemos un filo para corrernos a la playa si hay señas y ¡Suscríbete al canal! Ahí está el mar ¡Ay, pero bonito! Esto es una bahía que es sucia Sí Es bajo todo eso Aquí los barcos, cuando vienen a cargar azúcar, los parquean ahí Aquí se llena de barcos Un barco mercante Esto no es todo Allá arriba de la playa Lo que es la verdadera playa ¿Para allá varadero? No, lo que es la verdadera playa No varadero, para acá es Matanza Sí Cuba tiene buenas playas Cuba tiene buenas playas Yo he hecho un video acerca de las playas Las mejores playas del Caribe Y en Cuba hay dos de las mejores playas del Caribe Ya ustedes saben qué significa eso Está la de baradero Sí Es una de las más emblemáticas La de las más famosas Aquí hay alguien pequeño Sí Exactamente Y No 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 Negra Aguilar ¿Aquí fue que vinieron a Palgusara ayer? ¿Vinieron? A Palgusara ayer Ayer ni Ayer ni Que bendición Muy bien, ya llegamos Ah, excelente, si Ah, excelente, si